Nosotros ponemos lo mejor en la cancha Vos ponés todo en la tribuna Juntos somos la fiesta del básquetbol No alejemos a la familia de nuestra fiesta No queremos alejarnos de las canchas Todos queremos jugar, vos en la tribuna Y nosotros con la pelota El básquetbol es una fiesta que la disfrutamos todos Muchos colores, muchos sentimientos Muchas ganas, muchos sueños Sin olvidarse que es un juego La fiesta de todos El equipo de tus amores Lo defendemos dentro de la cancha Transpiramos la camiseta Tu camiseta Juntos somos la fiesta del básquet